¡Gracias! Que es abogado, que es grande, pero no me interesa nada de todo eso Y hoy quiero hablar con el lado, no oscuro, pero sí el lado oculto de la luna Voy a hacer como una especie de Lex Eppelin hoy en este día Y quiero hablar con el otro Goyo Goyo, ¿cómo ves la política hoy? Tibia La viola tibia Sí, sí, sí La viola tibia porque algunas situaciones me parece que resultan ser a mi criterio de decisiones más rápidas Y creo que bueno, en ese sentido me parece que ya no hay más espacio, ni más espera, ni más tiempo Para aquellos que me nací vienen y mucho menos para temas judiciales, ¿no? Que lo veo como un ministerio fantasma El Ministerio de Justicia es un ministerio fantasma, me da toda la definición Te pregunto, ¿qué hay detrás de la defensa encarnizada de la propiedad privada y del concepto de propiedad privada que nunca estuvo en discusión? Porque lo que yo sepa nunca estuvo en discusión de la propiedad privada y es un derecho que siempre estuvo garantizado Más allá de alguna otra circunstancia puntual Siempre el gobierno ha hecho lo imposible para garantizar el derecho de la propiedad privada Y sin embargo pareciera que vivimos en un estado que no tenga dirección ¿Qué hay detrás de todo eso? Nada, nada, nada que tenga que ver con posibilidades de algún riesgo en la propiedad privada En Argentina, absolutamente nada Hemos visto que en los dos polos de la sociedad, tanto en la clase más baja En esa tristeza que hemos visto de personas que vivían sobre el barro Hasta en un campo en Entre Ríos, donde existió una familia multimillonaria La justicia decidió determinadas cuestiones que echan por tierra cualquier situación de vulnerabilidad A la propiedad privada por parte de cualquier persona Está garantizada constitucionalmente Y además tiene un gobierno de un hombre demócrata que es Alberto Fernández Así que no... Yo creo que le sirvió a la oposición para sacarse una foto Porque obviamente ven una cámara en la heladera y piensan que es una cámara Bullrich fue a escuchar el veredicto para salir en la televisión Porque ya ni le llaman de los programas Al no tener idea de la oposición se acuerda a cualquier cosa Sea una marcha para decir que son del tercer mundo o de Soros O sea una cuestión que tenga que ver con las tierras De los millonarios, de Gernica, de lo que sea Entonces ahí en la cámara ellos van ¿Por qué? Porque fracasan en todo Fracasaron haciendo una denuncia del periodismo La gente del Starter ha fracasado Fracasan en no tener ideas en el Senado Cristina, la verdad que parece más una maestra de secundario Que una presidenta del Senado Porque tiene que estar explicándole a nadie Y a Tato Chico Bullrich Realmente lo que es una votación a mano alzada Evidentemente no tiene la capacidad como para Pero decir en serio Porque si está teniendo la mayoría prácticamente No digo absoluta Pero teniendo la mayoría sin discusión No se puede discutir la mano alzada Y esta gente discute la mano alzada Es decir, discuten Que si Diego es el más grande futbolista de la historia argentina Discuten si hoy es el cumpleaños Que es indiscutible, hoy cumple 60 años El mejor deportista argentino O por lo menos futbolista argentino De todos los tiempos Bueno, ellos dicen que no Que en realidad el gol contra Inglaterra Con la mano, ¿entendés? No tienen la capacidad Para darse cuenta Que un chico de Villaterito Llegó a los reyes de Dubái Toda esa parte De una punta a la otra Es lo que no entiende la oposición Porque bueno Convengamos que Bullrich Era montonera Y ahora es una persona del Mozart Bueno, yo Apeno a tu honestidad intelectual Y a que te saques la falsa modestia Lo voy a decir yo No lo vas a decir vos Me voy a hacer cargo yo de lo que digo Vos sos un gran ganador Un tipo que en la vida ha ganado mucho No me refiero a lo económico Me refiero a lo profesional A lo humano Y a las bastanzas verdaderas de la vida Ha ganado mucho y muy bien Te encanta la confrontación Te encanta la competencia Te encanta la lucha Pero te encanta ganar ¿Te animarías A una contienda electoral Con alguno de Cambiemos? No solo me animaría Sino que la ganaría Sí, claro Creo que lo que se está alcanzando Es lo que estamos viendo El periodismo de medio pelo Sí, claro No solamente me animaría Sino que le ganaría a todos ¿Y está en un esquema mental De esa estructura De ese cerebro Particular Brillante Pero particular Que tenés Tienes un cerebro particular Lo sabés Lo hemos discutido alguna vez ¿Está en algún rincón La posibilidad de decir Loco, me calzo Los corto Me pongo la canillera Y voy a barrer abajo Con todo Y juego Donde realmente Se juega la verdadera decisión ¿O todavía Me seguís diciendo que no? No, no No te digo que no Lo único que necesito Es que Cristina y Máximo Me den la orden Pero hay una propuesta ¿Hiciste una propuesta? Porque para que ellos Te den la orden Tienen que saber Que vos querés Dijiste yo quiero Levantarte la mano En algún lado Dijiste yo quiero No, no levanté la mano Porque en ese sentido Yo soy de los que creen Que el poder no se pide El poder se gana Y creo que Si ellos no lo ven En algún momento Voy a tener que Bueno Buscar Mi propio espacio Con Con mi propia gente Pero de ninguna manera Va a ser Sin Cristina Y sin Máximo No tengo Yo no tengo vuelta No voy a pedirle A Cristina Ni le voy a pedir a Máximo Así que esperando Que ellos En algún momento Me digan No, yo Nos gustaría El peronismo De la capital federal Deje de ser de renta Y tengo un tipo Como vos Que pueda salir A dar tele Así me encantaría Obviamente Bueno ¿Tenemos La verdadera Deje de ser de renta Y que se encargue Solo de ver En qué nicho Me pones en el Estado Qué carguito me das Y no que se ocupe De las verdades Y las verdades Las problemáticas De la gente Que vive En la capital federal Y que no es gorila Y que no piensa Que hay que votar A Rodríguez Larreta Porque hay una persona Que no fue puesta Solo para aparentar Y después mandar A un ministerio Como fue el AMEN Sino que hay un tipo Esporteño Que nace en la capital Y que es capaz De ir barrio Por barrio A buscar Que alguna vez En la historia argentina El peronismo Gane la capital federal Sí, claro Me encantaría A ver, Goyo Voy a tratar De ponerlo Lo más claro Y concreto posible Este programa Es muy chiquito Pero vos sabés Que alguna gente Lo escucha Y a veces llega A los oídos correctos Vos sabés Que muchas veces Alguien de la cercanía De Cristina O incluso de Máximo Escucha nuestras conversaciones ¿Lo hemos hablado alguna vez? ¿Tendríamos algo? Ojalá Ojalá Lo escuchen Yo lo que estoy esperando Es que lo vean Pero bueno No soy el único Es como dice la canción Soy el soñador Soy el soñador Pero no soy el único Hay otro soñador Que está soñando Que es el Drataland Con el cual Podríamos hacer Una dupla perfecta En la provincia Y yo en Capital Bueno No soy el único Soñador Pero acá estamos Acá estamos Yo estoy Aníbal está O por lo menos Eso es lo que dice siempre Cada vez que lo veo Por televisión Le dice que está Donde Donde le digan Que tiene que estar Porque su amigo Es el presidente Bueno Mi amiga Es la vicepresidenta Y si bien No tenemos Una amistad Íntima Voy al cumpleaños Estarlo por teléfono Tengo una excelente relación Nos hemos reído juntos Bueno Hemos estado En situaciones Bastante límites También juntos Bueno Aníbal Tiene un amigo Que es el presidente Y también Tiene una amiga Que es Cristina Yo Alberto Lo respeto Pero no tengo Una relación De amistad Digamos Y lo respeto Muchísimo Me lo conocí Y me parece Que es el hombre Que necesitaba La Argentina Para poder unir El peronismo Y vencer A Mauricio Macri Pero bueno Yo veo que está Césculo En materia De peronismo real De pensamiento Guerrero De ir a disputar ¿Con quién tengo que disputar? ¿Con el Colorado Santilli? Aníbal hace varios días Dijo A mí Adentro De Rodano Alberto Hay gente que no me quiere ¿A vos también Adentro de Rodano Alberto Hay gente que no me quiere? Y de ser así ¿Es la misma gente Que no lo quiere Aníbal? No sé El tema de Aníbal Lo que sí sé Es que tengo La sensación En los actos Cuando voy De miradas Muy profundas Por mi cercanía A Cristina Y esos son celos De que yo pueda Ocupar un cargo Que pueda ocupar Otro militante político Y a mí me importa Un carajo O el cargo De militante O el cargo De una administración pública O lo que fuere A mí lo que me gustaría Es colaborar Con este proyecto Y que no se nos venga A la derecha Realmente nunca más Y me parece que puedo colaborar Y puedo ser un hombre Absolutamente Votado Por no solamente Lo que me toco En la calle Por haber hecho Lo que hice Con Cristina Por Cristina Y también Por una cuestión A ciertos sectores Un poco más Sí, está bien Lo va a acompañar Un intendente Está bien Yo comprendo Que hay cosas Y yo creo que nadie más Va a creer que lo destruyan Pero la pandemia Fue una mala pasada Y no estamos en condiciones De tener timoratos Moderados O moderadas Me parece que tenemos que tener Personas realmente firmes Fuertes Y con personalidad Para acompañar A Alberto y a Cristina En lo que resta Hasta No solo La selección A medios términos No hasta acá En lo que resta El mandato Para apoyarlos Para no solamente Estar cerca Sino para Hacer llegar De una manera Clara Concreta Y precisa A la sociedad Lo que está haciendo Alberto Fernández Porque está dejando la vida Y parecería ser Como que No se nota No se nota ¿Para quién es? ¿Para el pueblo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo comunican bien? ¿Por qué no lo comunican bien? No se nota No se nota Que está dejando la vida Está dejando la vida En la salud pública Está dejando la vida En la oasis Está dejando la vida En las situaciones Límites que le ponen Está dejando la vida En las internas Y en las estupideces Que le dicen Algunos Mismos objetivos Dentro del mismo partido Me parece que Lo que tenemos que hacer Es cambios estructurales En el gabinete Definitivamente Me parece que Tiene que entrar Aníbal Fernández Definitivamente Me parece que Tenemos que tener Ministerios Que no solamente Sean Para Hacer Un tuit Semanal Fuerte No puede estar Tornele Dentro de la justicia Casal Dentro de la justicia Irúrsula Dentro de la justicia No puede Estar bajo ningún Punto de vista El fiscal De la ciudad De Buenos Aires Maire Dentro de la justicia No puede Haber presos políticos Argentina Con un gobierno Terrorista No puede No importa Chocar contra Quien tenga Que chocar Estamos de acuerdo Ahora te pregunto ¿Cómo haces Chocando Contra todo Ese poder Fáctico Que realmente Es muy fuerte Para que no te Descubriesen un gobierno A ver Que se atrevan Estuvimos dos años Y medio Cristina 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 Como dicen Majuli Como dice Leuco Cristina 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 No pudieron Con Cristina No pudieron Con Cristina No van a seguir Pudiendo con Cristina ¿Por qué? Porque no pueden Con ella Porque si no hables Porque no hables Porque si hace una carta Es porque no la interpreta O la interpreta Una semana después Cuando le dieron Una clase Para hacer un tweet De cuatro millones A Mauricio Macri No existe la oposición La estamos haciendo existir Nosotros por negligencia Estamos llevando Personas Y estamos dejando Personas En la justicia Que cometieron delito Basta 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 Debo interpretar Que los cambios Primarios Son en justicia Si te tocara Hoy Sin lugar a duda Sin lugar a duda Para mí El ministerio de justicia Hoy No Está a la altura De las circunstancias Al menos Es lo que yo pienso Esto no quiere decir Que sea Cierto Pero es mi humilde opinión Que me parece Debería tener Un fuerte respaldo Obviamente Un fuerte respaldo El consejo De la magistratura Con un Tandem En el ministerio De justicia Para que No tengamos Que estar rogándole A Dios Que se vaya a casar O rogándole A Dios Que es carné Y le dé el pasaporte A un juez Que se lo ordenó Como Ramos Padilla No No Se puede Tolerar Más Esto es Porque Obviamente Estamos Con Ministerios Imoratos Moderados Según La información Que manejamos Según La información Que manejamos Los cambios Vendrían a partir De diciembre Te diría más bien Tirando enero Dos fiestas Vos ¿Qué datos manejás? ¿Tenés algún dato? Vos que estás cercano De que andás Dando vueltas Por capital Yo estoy lejos En el chaco Lo que me llega hasta acá ¿Vos tenés algún dato? No, no, no No tengo Yo datos No tengo Porque aparte No lo hablo con Cristina Y No, no No tengo datos Y esto es una cuestión De Alberto Fernández Que es el que decido Lo que sí Entiendo Y es Cada vez que digo Yo siempre Digo lo que pienso Y además lo hago Yo pienso esto Y bueno Colaboro En todo lo que En todo lo que Puedo colaborar Para que Conte Gran No sea más El procurador De la provincia De Buenos Aires Voy a colaborar Ahora Estoy solo Está todo muy bien Pero los abogados Son todos unos cagones Porque salgo Darme dos o tres más Con los dedos en la mano Que se sientan Y que te dicen de frente Que la justicia Están teniendo en serio Y que no podemos vivir En una vicepresidenta Con once causas Y siete Pedidos que ya terminaron De terminar Porque se murió el jueves De privación De la libertad Y todavía las causas Se siguen avanzando ¿De qué estamos hablando? Si aparte sabemos Que fue un laufer ¿Qué están esperando Para terminar con esas causas? ¿Qué hace un ministro de justicia? Que realmente Esté a la altura De la circunstancia Bueno Pongamos uno ¿Quién sería eso? No puede estar Cristina Hoy con nueve causas Están armadas Que son mentiras No puede ser No puede ser Contame vos Que es el que sabe Para hablar un poco De todo ese tema Y llevarlo al otro lado De la vereda ¿Qué pasa con Iguacel? Iguacel es un fantoche Que utilizaron como adalesio Para iniciar una causa Y obviamente Empezar con el tema De la orden pública Es un testigo falso Es un hombre Que va a tener que pagar Las consecuencias De su falsedad De uno a diez años Cuando se encuentran Los imputados Está pesada Él tiene Tiene un problema Bastante grande Iguacel Bastante grande Iguacel también Jurídicamente ¿Tiene un problema grande? ¿Va a preso? En la medida En que nosotros Sigamos teniendo Esta pasividad Yo sé Pero hablando Cuando hablo del Ministerio No hablo de Juan Martín Nena Que quede claro Juan Martín Está incendiado de laburo Incendiado de laburo Tuvo que parar El tema de los pesos Tuvo que parar El tema de los motines Tuvo que parar El tema del COVID Mira el laburo Que hizo No tenemos un solo problema Ahora en la cárcel Del tema COVID Del tema motines Eso lo paró Juan Martín Nena Y es uno de los pocos Que ayuda A compañeros del interior Que han tenido Dificultades En el servicio penitenciario Y uno de los pocos Que pone el cuerpo Y que hace lo que tiene que hacer Es Juan Martín Nena Muchísimo más Y te voy a decir algo Debe dormir tres horas por día Es un cuadrazo Es un cuadrazo Es un pido honesto Aparte Un gaucho Un hombre que es de laburo Por eso cuando hablo del Ministerio Quiero dejar bien en claro Que no estoy hablando De Juan Martín Nena Que me parece que es el mejor candidato Que tenemos Para el cargo de Ministro De justicia Pero es una cuestión Ya que depende De Alberto No depende De una Digamos De mi ganas Depende De Alberto Fernández El hombre más preparado Que tenemos hoy Se llama Juan Martín Nena Y me parece que Marciala Rosardo Cumplió un ciclo Además No estoy diciendo Que tampoco es una mala persona No estoy diciendo Que sea una mala ministra No Digo que En la vida Y en los En las funciones Se cumplen ciclos Bueno A veces hay que darse cuenta Cuando uno termina Su ciclo Y Y si no Bueno Tratar Si uno es buena persona Tratar de hacérselo Ver Por intermedio tuyo Por intermedio del programa De la televisión Por intermedio de lo que Uno va diciendo Yo cuando digo Que no puede estar Estornella en la justicia Es porque Evidentemente Le estoy mandando Un mensaje Subliminal Al Ministerio de Justicia De alguna manera Sin perjudicio De la separación De poderes De la Ministerio de Justicia De poder ejecutivo Toda la zarata Que tenemos que decir De la puerta Afuera Está perfecta En eso Coincidimos todos Pero de la puerta Para adentro Venga por acá Sentémonos Hagamos una reunión Y coincidamos Un tipo Que Extrusionaba a las personas Para que no sea Vicepresidente Toda la empresa ¿Lo podemos tolerar? ¿Sí o no? La respuesta va a ser No La respuesta va a ser No Había que alguna vez En la vida Con el señor Te presentaste Una vez Hablaste ¿Tuviste algún contacto? No Con Marcela No Nunca Con el marido A quien Parece un tipo agradable Con él Sí Estuve reunido Charlando Más que nada De fútbol Porque él está Vencido En una disciplina De afa Un hombre de bien Marcela también Una mujer de bien Absoluta En ese sentido Pero no Nunca hablé con ella Y bueno Me encantaría serlo Si en algún momento Ella necesita O le gustaría Hablar conmigo Estoy dispuesto Yo ya estoy En la vida O sea Mi trabajo En realidad Siempre lo dice A mi mujer Que Por algo Estoy con ella Hace 35 años Tu trabajo Fue Que Cristina Huelva Todo lo que hagas Ahora Disfrutalo Me dijo Evidentemente Ha venido a la vida Para esto Para que el proyecto Se haga Y que Cristina Huelva Algo hiciste Algo hiciste Y no te parece Que ese algo Sea poco Tranquilo Pues yo obviamente No estoy tranquilo Para Claudia Tendría que Pizar el freno Y yo veo Que si Pizar el freno Nos pasa por arriba No es porque Yo sea una persona Me acabo de tener Me acabo de tener Algo importante Gregorio Me acabo de tener Que tenés freno Claro Si piso Que tenés freno Yo pensé que no tenías Tenés freno No, no Mi mujer me lo dijo Si piso el freno Pero por eso Tenés un freno O sea La mentiria Es que tenés un freno Para mí no tenías Y Claudia Y Claudia Mi mujer dice que sí Que lo debería pisar Porque mi gran trabajo Ha terminado El día de diciembre En el palco Aplaudiendo a Cristina Y cayéndose Me las lágrimas Después de toda la emoción Que hemos pasado Juntos A través de pelearme Con todo el periodismo nacional Después de que me insulten Desde que no vaya Caminando por la Quintaranía En Miami En Ponca del Este Y en todo lo que voy yo Que me gustan Que son lugares De bolidas Pero que a mí me encantan Y voy O sea Yo no tengo por qué No tener lo que tengo Y no disfrutarlo O donde lo disfruto Pero cada vez que iba En los aviones En dos lados De la gente Me cutea Por haberse unido a Cristina Y cuando todo el mundo Me decía Que no lo haga O para qué lo hago Porque aparte No me cambió la vida Ni en económico Ni en nada Solo me cambió la vida En abrirme la cabeza Y en enseñarme Lo que me enseñó Cristina Cristina me enseñó mucho Lo que más aprendí Con Cristina Es a no rendirse Bueno A preguntarte algo No se rindió Bueno A preguntarte algo Que alguna vez Yo te pregunté Pero es otro contexto Y te repito la pregunta Para ver si cambió A ver la respuesta ¿No pensás Escribir un libro Con toda esta experiencia? Sí En algún momento Podría escribir un libro Sí Lo que pasa es que A ver que estoy viendo Que hoy cualquiera Escribe un libro Hoy es como que está de moda Escribir un libro Y yo creo que va a llegar El momento en donde De algún modo Voy a tener la necesidad O el sentimiento De escribirlo Y yo creo que Mi libro se va escribiendo Con las entrevistas Que hago contigo Mi libro se va escribiendo Con lo que va a quedar En YouTube Conmigo a mis hijos Ustedes Cuando yo me esté mal Y tengan hijos Y los hijos de los hijos Muéstrenle al abuelo Y ese es el libro Porque hoy todo lo que decimos Queda Entonces me parece Que meter entre dos tapas Cosa Nunca va a ser suficiente Porque Yo es imposible Que te pueda contar Lo que sentía Cuando había siete periodistas En contra de mí En una ronda Puteando a Cristina Y yo defendiendo A la Aportando mi honor A la suya Por ejemplo Mi honor De que Cristina No iba a ir presta No, no, no No hay forma De escribirlo eso Pero sí lo podés ver Entonces O lo podés escuchar Si lo ponés Lo escuchás Lo ves Lo vas a sentir más Que si lo lees En un papel Me parece que lo que Podríamos hacer ¿Sabes qué es? Es una linda serie De varias temporadas Sería buenísimo Sería buenísimo Sería buenísimo Algo que está El Kirchner hijo El Kirchner hijo Sí, sí Hablando en el topo Ya mismo Eduardo Por favor Te pido El topo está Con sus videos Con sus historias Es un creador Absoluto Un divino Creo que hoy Va a estar en algún programa No me acuerdo Pero hoy viernes Estaba en algún lado Proyectando algo De su arte Sí, a mí me encantaría Por supuesto La vuelta de Cristina Al poder Es todo Una espica Cinematográfica Que sí Me encantaría Colaborar en ella Con anécdotas Con circunstancias No, no Pero yo voy a cambiarte La mirada Yo voy a cambiarte La mirada Para no ser tan obvios Yo no haría La vuelta de Cristina Al poder Desde el punto de vista De Cristina Por supuesto Que es un personaje Central y fundamental Pero lo haría Desde el punto de vista De un tipo Que la vio de afuera Pero que le tiene Que poner el cuerpo Que sos vos Yo lo pondría En tu perspectiva A la vuelta De Cristina Al poder No en la de ella Que sería lo obvio Sí, yo podría hacerlo Con la violencia Con la violencia Que no puedo defenderla Que no puedo defenderla Bueno, te pregunto Ahora La vuelta de Cristina Es la enseñanza Bueno, si es tu sueño Es todo para aprender Y Cristina te dice Sí, sí Y viceversa Y ya te pone también El otro lado ¿No? El lado oscuro De la luna Como decís vos Como decís vos Podés mejorar Pero también Podés empeorar Es tan despierta Es tan espectacular En la comunicación breve Que la que debería Es que un libro De comunicación breve Y enseñanzas políticas Es fecha Más que Yo sinceramente Que Fue espectacular Porque la verdad Como digo yo Le ganó 47 mil millones de dólares Con ese libro Te mejoró como abogado Te mejoró como hombre Y te diseñó Y perfiló como político Agrego yo Perdón por agregar ¿No? Agrego un Pequeño Apenas Hay que ver si me dejan Hay que ver si Cuando se ponen enfrente Están acostumbrados A Al carácter que voy a tener yo O de ser Políticamente correcto Es un tipo bastante Un poco dócil Bueno Estaría En el periodismo duro Bien duro No, no Yo no podría estar Con un moderado Ni un minuto Estamos de acuerdo Pero somos bárbaros Los que podemos En esa línea Y Que yo Con esa gente bárbaro Con esa gente bárbaro Podemos Hacer lo que quieran Solo Tienen que llamarle Mi teléfono Es el mismo Desde hace 30 años Acá estoy Bueno Con el alma En uno de los pocos No tengo duda Eso Es un tipo que lo siento Pero es así Pero es así Además No me importa nada No me importan los oyentes Te das cuenta Que me importaba La charla que tengo con vos No sé si están escuchando Chupan un huevo Yo estoy hablando con Jorge Punto Lo demás no sé Y no sé Si sirve o no sirve Si esto Tendrá repercusión o no Si a vos te ayuda Te ayuda Pero yo hablé con vos No te hablé para ayudar Te dije lo que siento Y lo que siento En las entrañas Y con las maniposas En la barriga No Para perturbar Esto es lo que siento Bueno Si hay alguien que le gusta Tendrido Si hay alguien que no le gusta Le pido disculpas Pero Este soy yo Pero eso es lo que te hace Eso es lo que te hace Único Como yo Soy uno de los pocos tipos Que habla con la verdad Flor de piel Igual de todas maneras Tengo que decirte Que vos lo sabés Porque sos un tipo Muy inteligente Que gracias a Dios Desde un humilde espacio Como el que tenemos Nos ha ido muy bien Vos lo sabés Porque sos parte Y te lo quiero agradecer También públicamente Porque siempre Estás ahí para bancar Y es importante Que estoy y ya te lo dije Que voy a estar para bancar Y ya Y ya vamos a hacer notas Y un montón de cosas En este sitio Y vamos a Seguir colaborando En lo que sea necesario Sabes que contás conmigo Jorge Solamente te pones Que levantar el teléfono Fuera de aire Con el aire Cuando quieras Este teléfono Se atiende siempre Yo me llaman Para hacer una nota En la basílica De un barrio No sé La provincia de Buenos Aires Le hago la nota ¿Entendés? No, no No elijo Yo no elijo Yo tomo el teléfono Y si estoy Y si puedo atender Porque no estoy en una reunión Hago la nota Quien sea No importa Es más La vez pasada Me llamaron de Mendoza Y empezaron Era recontra De Gorila Yo no sabía Simpáticamente Y después empezaron Pim, pum, pam, pam Estaban a castigar Obviamente Los terminé Arrinconando Contra la pared A todos Pero bueno Quiero decir Que yo levanto el teléfono Y atiendo No hay problema Que vengan Este soy yo Este soy yo Que voy a decir Si la verdad Está flor de piel La verdad Es Cristina Y la verdad Es que las causas Por nada más La verdad Es que yo tenía razón Y lo pude probar Y ahora Los Dogman Los Lanata Los Feynman Los Majules Este Es como diría Hoy el Diego En relación a su cumpleaños La tienen adentro Del gobierno Del gobierno Vos también la tenés adentro Feynman Del gobierno Del gobierno Como la tienen adentro Los Leuco Como la tienen adentro Los Lanata Como la tienen adentro Los Feynman Como la tienen adentro Manieto Las tienen adentro Ella les ganó Las elecciones A Clarín Solita Con un libro Con un chico Dos ojos claros Un Clio Y con un docente Universitario Punto Se lo ganó Ella Y por eso La gente está desesperada Y la gente está odiosa Porque no Lo pueden creer Cuando yo siempre creí Que ella volvía Y que ella ganaba No sé No me atrute por qué Pero siempre creí Me alegro Me emociona Escucharte Realmente Porque vos sabés Que nosotros estuvimos ahí A las 6 de la mañana Cuando no había nadie Metiendo la garra Que le metíamos Vos salías al aire Con nosotros En ese horario Y no había nadie Y lo sabés Y te lo agradezco Porque hoy estamos Después de una pelea Que tampoco fue fácil Para nosotros Vos conocés Mis condiciones De vida Y no me era fácil Levantarme en ese horario Y lo hicimos Para estar al lado De gente como vos Y lo logramos Y claro Y siempre vas a estar Al lado mío Porque yo siempre voy a estar Al lado tuyo Lo que necesite Acá estoy Siempre voy a estar Gracias hermano Te quiero mucho Te mando un abrazo Y ojalá Tengamos en En el gollo De gente que le falta Al peronismo Yo coincido Hay demasiada tibieza En muchos lugares Te mando un abrazo fuerte Y en mi vida Está a tu disposición No solo en la En mi vida en general Abrazo grande Coincido Abrazo para vos también Y para todos Un abrazo Te quiero gollo Gracias Gracias Gracias